Hay algunas escuelas que los tienen porque sus cooperadoras hacen el esfuerzo para poder afrontar el gasto de los profesionales, en algunos casos también lo afrontan municipios y comunas, pero creemos que son necesarios para todos los establecimientos de la provincia de Santa Fe, por eso lo que proponemos es que cada región tenga al menos uno y que ese gabinete esté a disposición de los distintos establecimientos educativos. Sabemos que los alumnos muchas veces pasan por situaciones, digamos, sociales o del entorno que generan trauma y afectan obviamente el normal desarrollo de los alumnos y bueno, estas situaciones requieren un acompañamiento justamente de profesionales que trabajen junto al docente para poder brindar esa contención y realizar el seguimiento correspondiente. Claro. Pensaba también que dentro de lo polifacético que son nuestros docentes, a veces no tienen las herramientas necesarias para decir, bueno, este niño tiene un problema donde yo no puedo llegar a ayudarlo y hay otros profesionales de otras áreas que tal vez sí lo puedan hacer. Ahí también radica la necesidad de este tipo de gabinetes. Sí, totalmente. Sabemos del gran trabajo que hacen en las aulas y fuera porque también se preocupan siempre por sus alumnos, no solo, digo, en las aulas, pero bueno, muchas veces los problemas o el diagnóstico por detectar el problema que dio origen a la dificultad en el aprendizaje o la inserción escolar requiere también de la colaboración de otros profesionales, como en este caso los psicólogos, los psicopedagogos, que bueno, la idea es que puedan formar parte de este gabinete. Claro. Así que por eso presentamos este proyecto, tenemos muchas expectativas de que se pueda tratar lo antes posible, que comience el trabajo de comisiones, que pueda dar sanción a la Cámara de Diputados y también pasar a la Cámara de Senadores, quien dice que a lo mejor a partir del año próximo podamos contar con ellos. Sabemos que hay muchos temas y que no depende solamente de una comisión, seguramente este proyecto ingresó esta semana en la Cámara, nosotros este jueves tenemos previsto una sesión, por lo cual se daría el ingreso formal y después va a ser derivado a sus comisiones. Claro. ¿Esto no quita que cada establecimiento que tenga su propio gabinete psicopedagógico siga funcionando? No, no, por supuesto que no, no es incompatible. Esto lo que hace es agregar una herramienta más, porque como decías vos y bueno, y también lo mencionamos, no todos pueden contar con estos gabinetes y lo bueno es que puedan, digamos, todos los establecimientos educativos puedan tenerlos, en muchos casos a veces los pagan las cooperadoras, a lo mejor necesitan también el dinero para alguna otra cosa, pero bueno, es importante entonces que la provincia les dé la posibilidad, después cada uno, como siempre, puede elegir. Claro, está muy bien. Pero si no va un gabinete en detrimento del otro, son perfectamente todos compatibles, pero sí queremos que todos puedan tener la posibilidad. Por eso el ser a través de las regionales, se le da posibilidad a todos los establecimientos educativos de la provincia. Claro. ¿Y funcionarían en qué lugar de cada regional? ¿En la cabecera del departamento, por ejemplo? Donde tiene asiento la delegación regional de educación, es la idea que después, obviamente, se trasladen a cada establecimiento en función de la necesidad y del pedido de cada uno de ellos. Claro, está bien. Por supuesto, esto después tiene que ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, que es en definitiva quien termina decidiendo estas pequeñas cuestiones. Claro, está muy bien. Bueno, una iniciativa interesante, esperemos que tenga tratamiento. Digo, no le va a hacer peligrar las arcas al Estado, ni mucho menos, estamos hablando. ¿Tiene cuántas? ¿Cinco regionales de educación? Sí, nosotros tenemos en el departamento dos regionales, la tercera y la cuarta. Tenemos que tener la tercera y de la cuarta. No son muchas, por lo tanto, tranquilamente el Estado puede hacer frente. No consideramos que es un gasto nunca. La educación es un gasto, es inversión y poder acompañar también a nuestros docentes para que realicen un gran trabajo con estos profesionales para, bueno, como decíamos, poder ayudar y acompañar y a dar contención a aquellos alumnos que lo necesitan siempre es muy importante. Nosotros no tenemos que olvidarnos que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada trece niñas y uno de cada cinco niñas en Argentina dicen haber sido víctimas de abuso sexual en tu infancia, por lo que obviamente tenemos muchísimos problemas seguramente y es importante que el Estado esté presente acompañando tanto a los alumnos, a los docentes, a todo el sistema educativo en temas tan importantes como estos. Claro. Jimena, ¿y este gabinete interdisciplinario estaría conformado por quién? ¿Por un psicólogo, un psicopedagogo? Un psicopedagogo. Bien. Dos personas solamente serían. Sí. Bien. Y por lo menos establecemos que haya uno por delegación regional. Seguramente se necesiten muchos más porque los establecimientos son muchos. Pero bueno, cuanto antes podamos tener y se puedan empezar a trabajar, va a ser obviamente un paso importante.